En la vida hay amor y desamor, engaños y desengaños, todos adornan el tapiz de nuestras vidas, y esta, la mía, ahora ya en su atardecer, pero sin olvidarme jamás de ti mujer. Desengaños Es el atardecer, si no precisamente del día, sí de los años, de esta vida con tantos años, del cual hoy solo queda una triste melodía. Aprendí tanto de ti, me enseñaste tantas cosas, como acariciar tu mano con disimulo, en el cine memorias que aún acumulo, de nuestras citas furtivas y fabulosas. Como darte besos en esos labios lujuriosos, tiernos y cálidos, y de morbo tan válidos, que aún sin tu hablar, eran amorosos. Como bailar, cuerpo a cuerpo, en el disco, tan juntos que mismo vestido, nuestros levis declaraban su contenido. Por mi lado de acero, y por el tuyo, de cálido malvavisco. Como hacer el amor a tu gusto, despacio, en la penumbra, de velas perfumadas, tanto en jacuzzi como en camas, donde frente a nuestra pasión, hasta el mismo sol se deslumbraba. Como alimentar mi corazón hambriento, hambriento por tu amor, por tu fidelidad, por tu sinceridad, y todo lo que de mi vida era el mismo fundamento. Tantas cosas que aprendí, en cada año y año que compartimos, presentía yo tus sentimientos polímeros, pese a tus promesas y mis esperanzas, una voz inquietante les llamaba, efímeros. Pues todos mis sentimientos llevaban rasgo de temor, y hoy veo que lo más valioso que de ti aprendí fue saber vivir solo y sin tu amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!